Buenas noches amigos, voy a presentarles a una sorprendente mariposa papillanía. Estas son reconstrucciones de la mariposa ya que solo la pudimos capturar una vez y por unos breves minutos, por no decir segundos, estamos utilizando acá frames de nuestro video para poder hacer una reconstrucción y apreciación cercana de los detalles de la mariposa. Podemos ver que tiene esas lúnulas de color rosa. Y acá tenemos el video original a más o menos un cuarto de su velocidad normal. Tuvimos que colocarle una especie de cúpula plástica a la mariposa para poder filmarla. Desde adentro de la cúpula, la mariposa estaba extremadamente nerviosa. Se había acercado a un charco para tomar minerales disueltos del suelo. Más adelante ya entra la época lluviosa acá en Guatemala. Pudimos observar grupos de estas mariposas volando a más o menos unos 30 o 25 metros de altura en la canopía, en un gran arbusto donde al parecer se reúnen muchas mariposas pero donde no nos animamos a entrar debido a que hemos observado culebras de gran tamaño en el sector. No me animo a ponerle un nombre a esta mariposa, hay varias mariposas como esas lúnulas rosadas pero se las presentamos acá. Ahora estamos en la capacidad de hacer algunos comentarios más firmes sobre esta mariposa. Tiene dos líneas de manchas rosadas en la cola y tiene también pequeñas proyecciones en la cola. Tenemos candidatas para semejarse a nuestra mariposa, ambas del genus parides, la parides fotinus y la parides montezuma. La diferencia entre ambas es que precisamente la parides fotinus tiene las dos líneas de manchas rosadas mientras que la parides montezuma solo tiene una línea. Entonces tenemos una mariposa papiliónida posiblemente del genus parides. Gracias por visitarnos, esta filmación se ha hecho acá en Chinautla. Gracias.